¿Por qué no te veías bien hablando de inseguridades? Porque te empezaste a hacer bastante cosas en tu cuerpo. Sí, obvio. Agregarte cositas en la parte de atrás. ¿Qué pasó con tu culo? Mi culo quedó así, mirá. ¡Guarda! Chato, normal, el que tenía. Perdón, pero claro. Casi me muero. Sí, ¿qué pasó? Él es divino como era, divino como es él. Vos fuiste uno de las primeras que viste. Sacate eso ya. No, pero un día lo vi con un culo que era... Enorme. Cinco almohadones. ¿Por qué te agarró el ataque de ponerte ese culo? Era la cardalla. Era la cardalla. Pero pará, ¿por qué te agarró el ataque? ¿No tenías culo? Creo que sí tenía, pero era la inseguridad de querer tener lo que no tenía, pero era una locura mía, era inseguridad. Por eso, esa locura tuya se debía a una inseguridad. Sí, obvio. ¿Te había pasado algo en tu vida? Algo con una... Algo que te... Un toque... Cuando te rodeas de gente tóxica, te suele pasar ese tipo de cosas. Pero cuando te rodeas de... Y nunca asumís una propia culpa. Sí, todo el tiempo. Nunca te asumís porque siempre la gente tóxica alrededor, pero la gente tóxica alrededor también... Yo atraigo, yo atraía lo tóxico. Somos imanes para los tóxicos. Somos imanes, mi amor. Imanes, mi amor. Atraía yo lo tóxico. Claro, ¿cuál era la necesidad? Pero lo sacaste, te empezaste a sacar... Se fue el culo. Se fue el culo. Se fue el culo. La realidad que no me preguntás hoy, no lo sé. Y la boca, ¿por qué tanta boca te querías hacer? Por ridículo, porque me quería desfigurarme. No estaba tan bueno. O sea, vos mirabas y era un Muppet. Y vos no te reconocías como un Muppet. Vos sabés que yo me miraba al espejo y no era la imagen. Si un Muppet era... Me miraba al espejo y no era. Pero qué loco porque vos sos una persona que... Esteta soy. Sos esteta y un parámetro. Y ahí, ¿cuál era tu propio parámetro para algo así? Creo que el querer llamar la atención, el jugar al borde, ¿me entendés? El jugar al borde del abismo todo el tiempo. Es que es muy loco. Vos lo ves porque es lo Valentino. Pero a mí me parece que él es un chico... Y lo ves ahí con la peluca y decís, Valentino, es lo mejor vestido del mundo. Y mirálo, ¿entendés? Claro, claro. Como que hay una cosa. Pero las cirugías estéticas es una adicción. No empezás con una cosa. Yo que tengo... Estoy toda pelada. Como los tatuajes, claro. Absolutamente. Toda. Estás toda hecha. Lo que pasa es que me operé un gran médico. Igual hay que tener miedo. Estoy toda pelada. Pero no se te nota. No. Toda hecha. Pero es una adicción. Bueno, yo tengo toda... Pero no se te nota, no porque estés mal, sino porque estás muy bien operado. Por eso te dicen. No tenés cara de máscara. No. Para nada. Por ejemplo, el reconocimiento el que hizo a vos decir, bueno, yo me estoy equivocando. El reconocimiento que fue mirarte al espejo, sentir una sensación de los demás, de ninguneo, de aceptación. Yo sentía que me miraban el culo, claramente, y que no era un culo agradable de ver. Era el culo que contaste vos, un culo almohadón. Claro. Y las patitas no iban con ese culo. Y después empecé a sentirme muy mal. Muy mal, pero mal, 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 al punto de que llegué a Lutamendi y me dijeron, tenés el calcio elevado de una manera, y empezaron a darse cuenta que era lo que tenía puesto. Un mal material. Una mala praxis tenía. Tenía puesto un plástico que se usa para pegar huesos. ¿Pero a dónde te esperaste? ¿En ruta 4? Pero yo no lo nombro al médico que me me rompe. Lo que más allá de la operación y de la mala praxis, estamos tratando de llegar, que por suerte estás vivo y estás sentado, y lograste sacarte y entrar nuevamente en tu eje. Me pregunto qué loca tu necesidad de llamar una atención a un punto de desdibujarte todo. Tipo Ford. Pero claro, porque aparte... Ford se llegó a desdibujar tanto, que era un guapo de grito. Hermoso. Este hombre estuvo literalmente en su espalda, clavos. Clavos, sí. Parecía de una cruz. Terminó sufriendo, padeciendo el dolor que tenía. Por favor. Pero bueno, es un momento de inconsciencia. Hombres hermosos. Sí. Que algo les pasa, que en un momento se tratan... ¿Y qué crees que es? Mirá, hay una famosa actriz que es la italiana, la Antonelli. La Antonelli, sí. La Antonelli que... Bueno, David, te estoy hablando ahora... Sé que una vez vino lo de Mirta Legrán con un caftán hecho por ella con una saba. Sí. Fue una de las mujeres más hermosas del mundo. Yo la vi justo en New York saliendo de Tiffany's en los 80. Y era impresionante. Con Belmondo, que ella andaba con Belmondo. Y es una mina que se cansó de que... Creo que en una operación no fue tan bien. Y se cansó un poco del vivir para el afuera. Digo, me relajo. Y se vino con una sábana hecha por ella. A lo de Legrán, creo que la vi de Legrán hace años. Soltó todo, lo puedo soltar. Y yo creo que son vidas tan hermosas y tan expuestas que empiezan a sentir que se tienen que desfigurar para mí, para volver a aceptarse. No sé, es un proceso que tienen que deshaber. Sí, creo que viene por el lado de no aceptarte como estás. Aceptarte. Y jugar a... ¿Y ahora sí? Este soy yo. Ahora estás vos. Sí, obvio. Y sabemos que Mariano Capralora es un señor que tiene... No iba a decir una señora. Decime señora. No, no, porque yo no... No, no, mi amor. Nada que ver con una señora. Un señor estupendo que tiene muchas anécdotas. Así que, ¿qué te parece, chinito, si nos vamos a la ruleta de anécdotas? Vamos a la ruleta de anécdotas. Vamos a ver señor Rubén González. Vamos a ver con la primera. No se llama Rubén González. La contaste vos en algún momento. Es el actor, boludo. Juanmi Martín. Juanmi. Juanmi, le dije a Rubén. ¿Qué pasó con Rubén? Este está muy contento con el mismo. ¿Qué pasó? Juanmi, le dije a Rubén González. Juanmi, le dije a Rubén González. Ricky Martin. ¿Qué pasó con Ricky? ¿Qué pasó con Ricky? Está bueno. Ricky. Yo tenía que... Está hermoso. Tenía que entrar ahí. ¿Qué noctelo? ¿Entraste? Costó. ¿Pasivo, activo? Ay, moria. Participativo. Adentro. Participativo. Participativo. Sí, ¿qué entendés como participativo? Todo, Melanchi. No, me levantaron todo. Omele su prize con fuego. ¿Dónde fue la cita? Todo, todo. Me lo presentó Juan Castro. Juan Castro, qué guapo. Pero yo era como la hotelera, ¿viste? La que va al hotel cuando llega al famoso. Sí. Era la hotelera que tenía que subir al cuarto. La gente que fue para cuando llegó a Julio Iglesias, Ricky, todos. Y te eligió a vos. ¿Eh? Te eligió a vos. Fui la elegida. Ay, ¿cómo fue? ¿No había muchas? ¿Vos estabas ahí? No, ese día no. Estaba yo solo en el catálogo. Ah, estaba solo. Estaba en el catálogo. No, pero hay muchos chulos en el hotel. Estaba solo. No, pero a Ricky Martin le gusta a todo el mundo. Por igual. ¿Sabes quién me gusta? A mí, tu marido. Ay, a todos. ¿Cómo me revolcaría con Galmarini? ¿Cómo calienta Galmarini? Te juro. Te juro. Porque aparte con él, digo, ¿cómo me revolcaría con Galmarini? Es que Galmarini calienta. Sí, calienta. Aparte me imagino. ¡Es caliente! Me imagino que me diga, me dé chilazo y me diga, feca, ¿me entendés? Dame un feca, bebé. ¿Sabes qué? El otro día me llaman Vino Piñataro, que es un amigo de locutores extraordinarios. ¿Me calienta lo Piñataro? Me calienta como habla Galmarini. Cuando dijo, la catrera es poético. En él es poético. La catrera es poético, claro. Porque es como un paquete que habla de... Es como un paquete reventado. Un día, al comienzo de nuestra relación, y ahora seguimos con tu anécdota, tenía yo una cosa en la cabeza y me hice la linda y le pongo una videollamada. Digo, ¿cómo estás? Acá estoy en el camarín del teatro y me estoy... Mirá cómo estoy. Y me hago la linda. Es que la gata. Y dice, ¿qué te pusiste en el balero? Es muy llano. Es llano. Es llano. Es un tipo que calienta. Calienta. Mamá con 91. Se lo voltearía. Se lo voltearía. Pero Clarice también. Ay, mi amor. Bueno, contame de Ricky cómo fue. Es un hombre amable o es muy lejano. Cuando yo lo conocí... Está enamorado del mismo. Cuando yo lo conocí, estaba enamorado del mismo. A mí me cambió. Y estaba como medio como en otra galaxia. Ah, ¿en qué época fue? Se entiende. Cuando estaba rubio. ¿Se dice en contacto con él? No, pero cuando viene a la Argentina, el manager que sigue siendo el mismo de siempre, siempre manda invitaciones para ir a verlo. Ahí está como diferente, ¿no? Es raro, no está lindo ahí. Está como raro. A mí me gusta. Ha mutado también su cara. Ha mutado. Ha mutado. Acá no hay una cara de cirugía. Acá es una cara que se le bajó el párpado. Se le bajó el párpado. Está cansado. Está mal dormido. Está mal dormido. Está mal dormidito, ¿no? Sí. Una foto que... No es pecado. No es pecado. Igual me gusta. ¿Qué edad tiene tu edad? Es ternura. Es ternura. Y más o menos determinada. Bueno, y así con otro chonguet que tuviste sabana caliente. Opa. Caliente como la cindra que te... Sí, sí, he tenido. Te ensabanaste. He tenido. Pero después me pasó, ¿sabes qué? Se me bajó la libido. Ahora de grande. Se me bajó la libido. Y ahora no tengo nada desde hace dos años. Dale. Ya estás tipo virgen. Literal. Tipo virgen. Wanda. Nada. Nada desde agosto de la pandemia. Justo nada. Pero Wanda mintió. La pandemia te pegó. ¿Cómo con la... Sí, pero siempre... Mariana, ¿siempre fuiste así de picotear o tuviste una pareja estable? No, me gusta tener novio. Me gusta estar... Ah, ¿tuviste pareja larga? Sí, tenía pareja larga. Y sos un ser sufriente vos, baby. Muy. No, sos como un bolero. Vos una mezcla de bolero y tanto. Vos sos apasionado. ¿Y lloras, lloras? Mucho lloro. ¿Tenés miedo? Ay, mi amor. Entonces que llore acá. Tenía miedo. Ya no tengo tantas mentiras. ¿Y por qué lloras, Mariano? ¿Por qué lloro? No, lloro por cosas de la vida. Por ejemplo, ver la vejez de mi madre me entristece mucho y pienso en el mañana y no la disfruto, que está entera y está impecable. ¿Y tiene cuánto? 91. ¿Y se llama cómo? Fadi. Y le mandamos un beso. Un beso enorme. Un beso enorme. Y seguimos con la ruleta, por favor. Vamos con la otra, Mariano. Esta te tenés que acordar. La contaste vos. A ver. Esta es impresionante, ¿eh? Qué placer. Ser campanario. Sí. Campanario. Calendario de revista Gente. Me tocaban hacerlo todos los años y se elegían, por ejemplo, Moria. Entonces había que hacer todo el año con Moria y hacíamos una temática. Turienzo, fotógrafo y todo el equipo, Cristian Belier y todo el equipo de Gente. Y me gustó alguien de la estancia. Ah. Me gustó alguien de las que estaba en la estancia. Trabajando. La locación. Donde estábamos. Ya, ya, ya. Y me lo llevé al campanario. Al peón. Sí. Y sonaron la campana. Y después vino Le Duele, Don. Me sonó el campanario. Sí, claro. Porque me tomó de sorpresa. Ay, yo no lo puedo creer. Me tomó de sorpresa. Le Duele, Don. Porque me tomó de sorpresa porque aparte fue como de campo, ¿viste? Por eso fue Le Duele, Don. Sí. Entonces, creo que lloré. Tiene que ver si él a ella o él a él. Lloré por primera vez. Le Duele, Don. Ahí lloré por peón. ¿Vos querías saber cuándo lloro? Ahí lloré. Ahí lloré. Claro. Yo iba a ser el campanario. Pero eso no es abuso de poder, ¿no? No, yo me dejé estar. Eso fue consensuado, ¿no? Sí, le dije, sí quiero. Ah, bueno. Sigamos con las anécdotas. Vamos con otra anécdota de Mariano Caprano. Beto se muere. Beto te amo. Beto te encanta. Este es un programa épico. Chongo Chorro. Ah, sí, bueno. Pero no había pagado. Era un noviecito. O sea, no era Chongo Chorro. No era un taxi boy. No era un taxi boy. Y me desvalijó. No. No. Me desvalijó. Pero qué hijo de su madre. Me desvalijó. Toma, dame cómo lo conociste, por favor. Me lo habían presentado. Me lo habían presentado. Era todo lindo, todo lindo, todo perfecto. Demasiado perfecto para hacer verla. A mí me gusta que la gente huela bien. Es muy importante. El aliento. Tengo que sentir que todas las partes del cuerpo huelen rico. Telos. Y entonces me entregué. Me entregué claramente al olor rico y el tema es que después quedé desvalijado. Disculpame. Con el perfume que le robó el anterior. Los que te lo presentaron. ¿Cómo plices? Dos hijos de puta me lo presentaron. Pero vos decís que sabían. Iban de acuerdo. Sabían. Creo, creo que iban de acuerdo. Claro, porque sabían muchas cosas. Y yo era tipo Antonella. Estaba enamorado. Me había enamorado. ¿Y hace cuánto? A la hora me había enamorado. ¿Y hace cuánto de esto? No, muchos años. Muchos años. Otra cara tenía. Era otro. ¿Tus amigos te lo presentaron? Sí. No son más mis amigos. Y bueno, rompiste con tus amigos. Sí, obvio. Con esa gente te queda así. Te queda después con esta gente del pasado que tuvo que ver en tu vida. Que para mí tuvo cierta toxicidad. Obvio. Si te hacen que te roben y están en complicidad para que te hagan un daño, es gente de mierda. ¿Y volviste en algún momento a poder tranzar con algo? Aprendí. A sacar. A sacar. A soltar. Aprendí de los golpes y aprendí a ponerlo en palabras. O sea, empecé a alargarlo. ¿A alargarlo como analizándote? Sí, empecé a ponerlo en palabras y decir, bueno, esto que me pasa lo tengo que hablar. Tengo que ponerlo en mi vocabulario para poder no tenerlo adentro guardado. Creo que cuando uno se guarda, se enferma. Más vale. Es cáncer. Me vivía enfermando. Me vivía enfermando. Somatizabas todo. Me levantaba y decía, me duele, me duele, me duele, me duele. Y era, te dolía el buche porque no podías alargar. Y cuando empecé a alargar, empecé a soltar. Todo lo que entra tiene que salir, si no se pudre. Imagínate el bolo fecal mental que tendríamos. Imagínate si no vas 10 días al baño. Un pedazo de caca adentro. Pero por supuesto, igual es adentro. Todo lo que entra tiene que salir. Bueno, vamos a... Rapiditas. Rapiditas. ¿Habías un late night llamado en la cresta de la caprarola? O en la cola de la caprarola. En la cola de la caprarola. Pero no la operada. Es cierto... No, no está operada ya. Por eso, no la... Volvió a la normalidad. Volvió a su tamaño. ¿Es cierto que pasaste muchos papelones por mentir? Sí, todo lo que entra tiene que salir. Tuve un momento chiquitito que lo hacía y ahora odio la mentira. Pero para mentir, ¿que le sumabas el IVA o que era todo un cuento fantasioso? Eh, le sumaba el IVA. Ok. Le sumaba el IVA. Parte de realidad había. La base estaba. Sí, pero le ponía el pelito de fondo. Le ponía el pelito de fondo. Pero a ver, por ejemplo, una, tirá. Una, a ver. ¿Para ser la más fuerte? ¿Para lo de Ricky Martin es una mentira? ¿Eh? Lo de Ricky Martin. Me arriesgo a tu criterio. Claro. ¿Qué más o menos? Le sumó un poquito. Le ponés color. Le ponés color para que se haga más divertido. No hace nota de color. Está bien. Lo hace stand-up. El campanario es verdad. El campanario fue verdad. Por eso. Y el dolor fue verdad. Eso sí. Está bien. Le duele don. Le duele don. Le queda por forever otro Dixie. Pijado. Pijado. Le duele don. Y a mamarla. A mamarla. A masa madre. A masa madre. A mamarla no. No, no. Era masa madre. A amasarla. A masa madre. ¿Qué es masa madre? Es una cosa de... Cuando hay que amasarla. Cuando hay que amasarla. Hay que trabajarla. Claro. Hay que laburarla. Ay, papá, no miren. Te pido mucho más. No, espero que estés durmiendo. Mis hermanos que son del Opus Dei. O sea, no, que no miren lo que estoy haciendo. Claro, no. No te preocupes que esto lo van a mirar. Esto lo van a mirar. Después te van a mandar dos millones de padres nuestros. Culpe que te sacudas el cuerpo. No, no tengo más culpa de nada. ¿Alguna vez hiciste un trío sexual? Sí. ¿Se puede decir con quién? Desconocidos. Bueno, mirá. Pero te lo levantaste por alguna red social. Una chica y un chico. Ah, mirá. Bien. Porque tengo momentos como flashes con mujeres. De bisexualidad. Sí, sí, me agarra eso. ¿Alguna mujer de la que te haces enamorado? ¿Del medio? Que te enamoraste aunque sea, no digamos... Platónicamente. Con un platónico, con una cosa así súper... Y tuve como un romance con Iliana. Iliana fue una mujer muy generosa, muy bisagra en mi vida. Una mujer que me ayudó mucho y tenía esa cosa de... Yo cuando los vi me gustó, pensé que eran pareja. No pareja, pero daban una cosa... Me pasa que tengo admiración por las mujeres. Entonces siempre tengo esa... No las odias. Esa Rafa. Nunca odiaría a una mujer. Qué bueno. No, no podría. O sea, de misógino cero. Nada. Qué bueno. No pasa por mi cabeza. No, son muy respetuosos en esta cosa que decís, de que cuando tenés una... La sentís como dama, les corres la silla. Él tiene una cosa de caballero muy linda. Y cariñoso. Se para, agarra. Son detalles. Pero que te corran la silla cuando te estás como a mí soy. Dan, gracias, mi amor. Eso es lindo. No, no, son cosas educadas. De cariñoso. Es como, yo a mi nieto me encantaría enseñarle a Dante. No me gusta enseñarle nada, pero que fuera siempre súper educado con las mujeres. Se perdió un poco eso hoy. Pero eso me fascina. Pocos hombres lo hacen. Yo tuve uno o dos hombres que lo hacían y me parece maravilloso. Parece una tontería. Es que está confundido. Yo tengo una... Por ejemplo, cuando vos vas al toalete o algo, se levantan porque para que darte el paso. Porque levantás, claro. Y si volvés, se levantan. No sé, son cosas como de otra época. No, no sé. Para mí, Aynar, no pensando que el héroe... Eso lo hace poca gente. Aynar, confundamos... No confundamos el feminismo con la caballerosidad. Son dos cosas diferentes, obvio. Ay, no, que no me abra la puerta la otra. No, obvio. ¿Pero qué? Porque aparte perdés eso que es lindo. Es lindo. Pero yo soy una feminista coagresiva de primera época. Primero porque siempre me mantuve sola, nunca dependí de un hombre y todo, pero a mí me encanta el cortejo. Pero una cosa es que te mantenías sola y otra cosa es que un tipo deje de ser atento con vos. Pero te quiero decir, en el sentido de personalidad, si vamos a hablar de feminismo, feminismo no es decir, oye, este guacho me acosa solamente. Obvio que no. Feminismo, ser feminista es bancártela sola, mi amor. Ir adelante. Remarla, remarla. Gladiadora de la vida. O sea, mucho más que cualquier marketing que te quieran vender. ¿Te calientan los famosos? No. Enfrían. No, 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 no. Nada. No pasa nada. Como si fuera el decorado. Desconocido tiene que ser. Desconocido total. Y sí, porque es como que la libido ahí va, fluctúa. Y a porque quien le hable de lo mío. Pero lo de Ricky fue hace bastante. ¿Cómo? Lo de Ricky. Cuando era rubia. Cuando era rubia. Porque dijo, ¿te calientas los famosos? Algo del morbo te genera. En ese momento sí. ¿Ninguno después? No. ¿Ningún famoso? ¿Cómo dormís, Caprarola? ¿Con medias? ¿Medias desnudos? Con una remera y sin boxer. Con nada, la remera. O sea, algo tengo que tener de prenda. Alguna prendita tengo que tener. Sí. ¿Y cuando hace frío? La remera puesta siempre. Siempre le he puesto el pecho caliente. La media me da... Te baja. Me baja. Sí, la media baja. ¿Y te levantás en el medio de la noche? Muchas veces porque te va mucho agua. Claro. Muchas veces. Ah, claro. ¿Y cuando volvés te cuesta recuperar sueño? Tengo un sueño complicado, sí. Es que la cabeza te pasa de 0 a 100 en 12 horas. Porque aparte sigo trabajando. Ah, no. Entonces cuando la cabeza no para, sigo laburando dormido. O sea, no dormís corrido nada. Muy pocas horas duermo. ¿Y roncas? Me han dicho que sé. Viste, eso te lo tienen que decir los otros. Sí, yo como lo soy. Yo algunas veces sí, que estoy sola. Yo me he despertado con mis ronquidos. Me he despertado con mis ronquidos. Demasiado. Me quedás enganchado, viste. Las amnesas. Pero son brutales mis ronquidos. Claro, claro. ¿Te gustaría ser jurado de un reality? Sí. Bueno, un poco lo que haces en la jaula. En la jaula sos un poco... Sí. Hoy hablamos con Julio. Había que reconstruirse en la jaula. Porque si seguías con el puto malo que criticaba, la gente ya no lo compra eso. ¿Te parece? No. Yo creo que la gente compra el... ¿Vos decís que la gente compra? La maldad cada vez la compra más. Es un make-up. Yo lo solté. O sea, traté de... Yo creo que los hate, lo que más venden la vida... Eso también. Dicen el amor. ¿Qué el amor, mi amor? El amor después de un montón de quilombo empieza a maquillar el hater. Pero lo que vende es el quilombo. El quilombo. Estoy de acuerdo. ¿Quieres preguntarle a muchos conductores que dejaron de hacer quilombo y están... Y bajaron. No tienen a nona, por favor. Totalmente. No se pueden echar ni con la bandida. Mirá lo que pasa en esta casa. Y además siempre pasa lo mismo. Están como queriendo maquillarlo. Vamos por la parte buena. Lo van llevando. No, ¿qué llevando? Empiezan a serpentear y se meten en un caracolito y terminan con la... El que dijo que no termina... Pero, por favor, lamentable... No, lamentablemente son cosas de la vida. Depende de vos que entres o no. No, pero yo creo que lo que tiene resultado es el hater. Yo te quiero decir una cosa. Cuando vos estabas en el bailando, yo lo miro actualmente, las peleas que vos te... Eran tan escénicas. Épicas eran. Tan graciosas. Pero la tuya con la... Con Bloré, con la Rito, o con Pachano se peleaba con... Era muy gracioso. Lo que vendía era eso. La mancha de tuco, ¿te acordás? Lo que vendía era eso. Era muy gracioso. Mucho más que el baile. Pero la gente te las perdonaba. Siempre te las perdonó. Y porque no... No sé si me las perdonó o no. Y nunca depende de las cosas de los demás. Pero lo que te quiero decir es que lo que yo sentía es que era una pelea en broma. Era desopilante. Yo hacía un acting de la pelea. No eras agresiva. Y soltabas cuando terminabas. Era muy gracioso. Pero no real. No sé, pero un acting muy fuerte. Pero hablando... ¿Te gustaría ser jurado de qué reality? Por ejemplo, de baile, de patín. ¿Vos sos patinador? ¿Te acordás cuando querías hacer en The Hole el poni loco? Sí, el poni loco. De un reality de talentos me encantaría. Claro, donde haya contenido. Sí, por ejemplo, la idea que tienen con Maxi de este reality del drag queen, me encantaría ir un día a visitarlos. O sea, me divierte, me divierte ese tipo de cosas. Por supuesto, ojalá lo podamos hacer. Y lo que no busquen más cantantes. Ya estoy hasta de escuchar. Basta de cantar. Y bailarines. ¿Por qué no buscan actores? ¿Y vos sos de cantar en la ducha, por ejemplo? Sí, desafinado. Y, por ejemplo, cántame algo. Ay, que no puedo delante de Dalas. Algo de Ricky. Dale, cantá conmigo. Cantemos juntos. Dale, dale. Por debajo de la mesa. Juguemos, Marianito. Arráncala. Yo te sigo en tu tono. Por debajo de la mesa acaricio tu rodilla y veo sorbo a sorbo tu mirada angelical y respiro de tu boca Acabamos de decir que no cantemos. Esa flor de maravilla Las abrontas, el deseo Cantan, vuelan, vienen, van Vamos al estribillo. Porque no puedo Llegarme sentir En el momento Canto horrible Llegarme sentir Maldigo 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 poder Porque no Porque ¿Por qué no puedo estar Sin ti? Sin ti ¡Bravo! Esto va para Mendoza. Muy bien. Acabo de descubrir una cosa. En mi tercer ojo, Lopsan Rampa, que tengo tipo Mariano Caprarola. Todavía mantiene simbioses con Calabro y Liana. Viste que Liana cuando trataba... No, a Liana abría el ojo, este lo cierra. Hacemelo a verlo a la escuela. No, porque si te recibe ahí el ojo, este lo cerraba. Es que no puedo. Tipo borracha. Yo descubrí algo, Mariano. Qué graciosa, Liana borracha. Te cantaba libre. ¡Cómo fue el sol cuando te amaneces! ¡Gariano! ¡Aguante su novena, Gigliana! ¡Aguante, Calabro! Yo descubrí algo, Mariano, que lo bueno es que siga cantando en la duda.